Vale, he tocado y terminar Vale, como siempre con Alucardo ¡Uh! Cabrón ¿Qué coño? ¿Y eso de gratis? Espera, voy a quitar el ratón, que siempre se me olvida quitarlo del medio Vaya Venga, hombre Tengo que estar atento de eso también ¡Eh! Vale, me mola Me mola lo que estoy viendo Pero me da miedo al mismo tiempo Vale No me veía, vale, no me veía venir Vamos a arriesgar a este Perfecto No, no me gusta eso ¡Qué cabrón, eh! ¡Corre, corre, 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 corre! Mejor morir No sé, voy a adelantar un poco, a ver hasta dónde llego Vale, joder, es que coño ¿Qué es eso? ¡Joder, chaval! ¿Es que me alcanza? Tío, ¿que me iba a alcanzar? No, eso no mola Tengo que... Vale Vale, dos golpes de Miriam Y he tomado por culo estos Vale Bebida... Ojo, por favor, que no vuelva a salir en un rato Eso Que no sé lo que es Y da miedo Porque me ha matado dos personajes nada más empezar Y eso da... Da canguele Vale Me parece muy Cantidubidubi Coño, es que no sé lo que es ¿Sabes? ¿Vuelvo a salir? Eh... La puerta está ahí Vale, supongo que igual Ahora ya puedo ir por ahí, ¿no? Ah, pues no Hay que ir por aquí arriba ¿Qué hacen la trampa? No mola ¡Eh! Mierda Joder, macho No Venga, hombre Dejadme un rato en paz ¡Corre, mago! Eh... Que bien Estamos un poquito jodidos con el mago solo, eh Vale Muy, muy jodidos con el mago solo No me mates, por favor ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! La gorda, por favor Que me voy a morir Que esto es muy jodido Esto es muy chungo, tío Mierda Nada Con el mago esa zona no se podía hacer ¡Me he muerto! ¿Desde dónde empiezo? Desde el principio, ¿verdad? Vale Igual tenía que haber subido por ahí, tío Habría sido buena haber subido por ahí ¿Todavía estoy? Nah Vamos a ir por aquí ¿Qué cuño? No, no Cabrón ¡Oh, hoy! ¿Por qué no me ha atacado? Vale A ver si me dan el rayo con este ¿El hielo? Nah Nah, no No, no quiero el hielo Vale Esta pantalla es chunga Pero solo es chunga por el escenario O por nada Ah, vale He dado la vuelta Vale, vale, vale No, tío No, tío No No llego Eh Hostia ¿Qué tan alto es el lugar? Llego Llego Llega No No vale, tío No vale No vale No vale No vale Tío, no vale Lo digo muy en serio, eh Eso ha sido una guarrada de nivel 500 No ¿Pero qué haces, Boba? No ¿Qué haces? No, es que no No da, ¿sabes? No da tiempo Ves que encima luego te tienes que suicidar Porque No se reconstruye la O con Miriam O con Alucardo Es que es O con Miriam O con Alucardo Venga Pa' casa, chaval Madre mía Es su puta madre Oye Oye, antes te has muerto más rápido Dame la villita No quería eso, tío Pierda Vale, esta zona es la zona de putear, ¿verdad? No, la vida Esta es la zona de putear Que me la conozco Vale Uy, que pensé que me caía Eh, ahí abajo hay algo, eh Quieto Quieto para abajo Quieto Por supuesto El rayo Claro que sí, amigo Claro que sí Yo quiero el rayo con el viejo El rayo es la mejor arma del juego O sea A mí no me tocan los huevos Vale Vale, esto estoy en vida Vamos a ver Perfecto Vale Eh, esa habilidad no la tenía No la he hecho nunca con Con este hombre ¿Qué pone aquí arriba? Ok Pues no hay nada Ah, vale A ver Ah, ahí me lo imaginaba Ahí va A ver Que el cristal se rompe A ver ¿Qué haces? Te voy a matar Y lo sabes Joder Pues la... O sea Tú eres la que me está balanzando Toda esa mierda Por ahí Espera Que todavía no ha acabado Claro que no No ha podido acabar Oh, Dios Están rompiendo los cristales No sé por qué Pero bueno No bate las alas Pero... Ha cogido la luna Me voy a quedar sin magia Eh Qué buena Vale Vale Eso no me gusta Mierda Vale Empieza a tener cosas, eh La cuestión es empezar a tener Un par de cositas Vale Eh Perdona Me ha lanzado la luna Pero bueno Media Bueno Ni media luna Media Ahí tengo la mitad A ver ¿Qué más ha lanzado A mego? Ah Mierda El cinturón También gritaba Parecía One Piece El cinturón del león Del pavo ese La Genkidama Es Majin Buu Qué demonios Vale Ahí pone lo que habrá Lo que estará pasando ¿No? O sea La escena La escena De Dragon Ball La de Majin Buu Pero Pero eso Vamos Ay Zangechu no sobrevive O ha sorbido el mal Ha sorbido el mal ¿No? Sí Yo creo que sí O sea que Alucardo Alfred Y Miriam Sobreviven Que no es Alucardo Que es Gebel Pero bueno Yo lo llamo Alucardo Sobreviven Pero Zangechu no O sea Zangechu que es Absorbe el mal En su interior Y por eso está La El jefe final El jefe extra ese Continuará No sé si desbloquear La escena final No sé cómo se desbloquea Tengo que decirlo Si es muy difícil No lo hago Me da igual Ya se termina Un juego Que Pues eso Que vino Como aperitivo Del Del gordo Muy Castlevania 3 Y me ha gustado Me ha gustado Eso sí La última pantalla Creo que es un poco puta O sea No voy a mentir Que la última pantalla No me ha gustado tanto Porque joder Hostia tío Es que Todo rato Me reventaba El hecho de que Caer y subir Caer y subir Es que no da tiempo tío Si no era con Miriam O con el Alucardo En modo En modo Murciélago Pero claro Necesitabas mucha energía Yo no tenía ya Una vez que te matan Apareces con 10 Y con 10 de energía Se quita muy rápido Así que ya me quedaba Miriam Me quedaba Miriam Ya no me quedaba más Vamos a ver Que sale al final Y Y Y con eso Lo dejamos Bueno Ya digo Que luego No sé si miraré Joder con los mensajitos Ahora Me cago en Dios Con los mensajitos Así ya no llegan los mensajitos Pero bueno Me ha gustado Me ha gustado Eso sí La magia de Alfred La de los rayos Está rotísima Si no fuera Si no fuera por los rayos De De este hombre Hostia Sería demasiado chungo Eso sí Me hacía grande Tío La cabecita que tenía En el cinturón Gritaba Me recordaba Mucho al de One Piece Producción original World Y Tigrateps Vale El modo pesadilla Me parece genial Pues Modo pesadilla No sé cómo va esto No sé si tengo que seleccionar No Esto en teoría Ya está ¿No? Sí Modo pesadilla No sé qué pone ahí Me da miedo No sé qué pone aquí Tío O sea Vale Hay que salvar a Zangetsu ¿Vale? Eso lo entiendo Voy a darle a ver qué es Por casual Mi casual Ah Puedo ponerlo casual O sea que puedo tener Todas las vidas que quiera Entonces mejor A ver Le voy a quitar esto Ah Y empezamos con Miriam Alfred Y Vale O sea que habrá que hacer Todo otra vez ¿No? Sí Hay que hacer todo otra vez Pero con estos tres ¿No? Para llegar al final Bueno pues esto ya lo haré yo Y cuando vea que algo Que haya algo nuevo Pues lo grabaré ¿Vale? Así que nada Mis amigos y amigos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!